12 del día, 32 minutos, ¿qué tal? Empezamos con lo último, María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS y quien en su momento fue pieza clave en el escándalo de las chuzadas, está hoy en poder de las autoridades colombianas tras el operativo relámpago de traslado desde Panamá a Bogotá, que se realizó precisamente esta madrugada. Nosotros tenemos reportes en vivo desde Panamá, también tenemos cubrimiento especial desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación y desde el norte y noroccidente de Bogotá. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos empezamos precisamente en el vecino país. En Panamá está Julián Ríos con los detalles. ¿Qué es lo último a esta hora, Julián Ríos, de este operativo y de esta captura y entrega? Muy buenas tardes, pues una madrugada bastante extenuante para las autoridades panameñas y para los miembros de la policía que llegaron aquí a Ciudad de Panamá a recoger a la exdirectora del DAS. Y se pone fin a cuatro años y tres meses de estadía de la exfuncionaria del DAS aquí en este país y conocimos más detalles de este proceso y de cómo fue su expulsión y, por ejemplo, también de la información relevante sobre su estadía aquí. Inicialmente se había dicho que la exdirectora del DAS habría salido a Costa Rica y, pues, no, inmigración nos confirmó que permaneció durante todos los cuatro años y tres meses aquí en Ciudad de Panamá, en un sector que se llama Playa. También supimos que anoche, pues, ella llegó con una morral y con una pequeña maleta y no pudo llevar más pertenencias directo a Bogotá. Y, pues, bien, duró bastante tiempo. El operativo fue sigiloso, fue secreto, fue un operativo que se hizo de manera relámpago en el aeropuerto de Tucumán bajo, pues, la sigilosa vigilancia de las autoridades panameñas con ayuda y acompañamiento de los colombianos. Obtuvimos varias fotografías que muestran paso a paso de manera exclusiva en Blu Radio y Noticias Caracol de cómo fue la expulsión de la exdirectora del DAS. En la primera imagen exclusiva lograda por Noticias Caracol y Blu Radio en Panamá se ve a María del Pilar Hurtado recibiendo atenta las indicaciones que le daba el director del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, en el aeropuerto de Tucumán. Una hora antes, la exdirectora del DAS se había presentado voluntariamente ante la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, y ante las autoridades migratorias de ese país. Como María del Pilar Hurtado no tenía pasaporte porque le había sido cancelado, Panamá y Colombia convinieron como mecanismo de salida la figura de la expulsión. En esta imagen también se aprecia a un oficial de la policía, quien en sus manos tiene la circular roja que le había emitido la Interpol 18 horas atrás para su captura. A su lado, el director de la Policía Judicial de Colombia, quien al mismo tiempo es el responsable de la Interpol en Colombia, General Jorge Rodríguez. Mientras esto sucedía dentro del aeropuerto internacional de Tucumán, fuera de la terminal una cámara de noticias Caracol estaba atenta al decolaje de la aeronave. Aquí también aparece un hombre de camisa de manga corta, que al parecer hace parte del pool de abogados de la señora Hurtado. En otra fotografía aparece María del Pilar caminando hacia el avión de la Policía Nacional, que el gobierno facilitó para la entrega de la exdirectora del DAS. María del Pilar carga a su espalda un morral negro, en donde lleva su computador y documentos de su proceso. En su mano derecha, una cartera café. Ya sobre la madrugada de este sábado, el avión de la Policía Nacional decoló rumbo a Bogotá. La última fotografía lograda en exclusiva por Noticias Caracol y Blu Radio es en Bogotá, en el hangar de la policía, en el complejo militar de Catán. Aquí aparece también al lado del director del CTI. Viste chaqueta gris y sus gafas de fórmula colgadas. Una fuente dijo que durante todo el vuelo, María del Pilar Hurtado leyó en detalle la círcula roja y las órdenes judiciales que pesan en su contra, por concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Empezaron a escuchar las primeras reacciones aquí en Ciudad de Panamá, por la expulsión de María del Pilar Hurtado. Por ejemplo, hablamos con el abogado que fue quien denunció el asilo político ante la Corte Suprema de Panamá y también hablamos con las autoridades migratorias para saber qué reacción tenían sobre todo este proceso. Durante toda la noche había gran expectativa en varias sedes judiciales de Ciudad de Panamá. Se esperaba que María del Pilar Hurtado se entregara a la dirección de investigación judicial donde funciona la Interpol. Sin embargo, la exdirectora del DAS se presentó a la oficina de migración de este país. Javier Carrillo, director de migración, explicó cuál fue el trámite que se adelantó. Nosotros hicimos un trámite que se denomina expulsión. Esa es una figura migratoria que se le aplica a algunos extranjeros por motivos de seguridad. No es propiamente una deportación, es una expulsión. Según Migración, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, no podrá regresar nunca más a Panamá. Por lo pronto, él no puede entrar al país. Por lo menos a Panamá legalmente no puede entrar hasta que no se levante esa restricción. María del Pilar Hurtado pronunció pocas palabras cuando se presentó a las autoridades migratorias. Más que nada fue un tema protocolar lo que se hizo. No hubo mayores intercambios de opiniones porque el interés de ella era definitivamente ya a raíz de la negativa de Panamá de darle el asilo, el refugio. Y por último, ya la alerta roja que se había difundido por Interpol, definitivamente que la señora ya quería entregarse a la justicia para resolver su situación. El abogado que denunció el asilo político de Hurtado dijo que finalmente se está haciendo justicia. No hay fecha que no se cumpla. Finalmente, por más que haya escondido, por más que haya rehuido la justicia, ha tenido que presentarse. Creo que muchas de las incomodidades que ahora sufren, pudo haberlas evitado o pudo haber acortado este sufrimiento. María del Pilar Hurtado estuvo todo el tiempo en Panamá y nunca salió de este país. Julián Ríos, Noticias Caracol. El gobierno panameño también emitió un comunicado en el que se afirma que se le respetaron todos los derechos a la exdirectora del DAS y se cumplieron todos los protocolos para la expulsión. Desde nuestro canal aliado TVN, Julián Ríos, Noticias Caracol, desde Panamá.